No hay nada que los ricos amen más que al centro bajar y con los pobres a lardear En sus carruajes llegan a escuchar a la gente en el Commons y admiran su actuar Vean a Phillip Skylar, el hombre está forrado Wow, pero él ni ha enterado que sus hijas Peggy, Angelica y Eliza Están en la ciudad viendo a los chicos que trabajan Bien, bien, Angelica Bien, bien, Eliza Bien, bien, hermanos Skylar Angelica, Peggy, Eliza Bien Papi ordenó en la tarde regresar Papi no debes saber Papi ordenó al centro no bajar Si tú quieres márchate Y mira a tu alrededor, revolución sucede en Nueva York Nueva York Angelica, bien No es malo que a la guerra él va a volver Unidos en la plaza hay No es malo que en nuestra costa vaya a ser Ideas en el aire van Miren a su alrededor Angelica, recuérdame que hay que buscar Que buscan a mí Buscamos una mente que trabaje Bien, bien Mentes que trabajen Bien, bien Mentes que trabajen Bien, bien Hey, hey, hey Hey, hey Bien No hay igual como el verano en la ciudad Alguien apurado una belleza encontrará Disculpe señorita, tal vez no sea gracioso Pero papi tiene plata, su perfume huele un poco Porque anda en las calles vistiendo así ¿Quieres alguien que dé ales o algo más te dé a ti? Ver, me das náuseas Oh, así que hablas Tengo dinero, anda, dame tu confianza Sentido común por Pain, leyendo estoy Para unos hombres una intensa, una loca soy Quieres una revolución y yo una revelación Así que escucha mi declaración Tenemos como evidentes verdades Todos somos creados iguales Y si veo a Thomas Jefferson Haré que en cada parte incluya a todas las mujeres Bien Mira a tu alrededor Mira la dicha de poder estar vivos hoy Mira a tu alrededor Mira la dicha de poder estar vivos hoy Mi historia está pasando en Manhattan Y pasa que estamos en la cruz del mundo La misma ciudad En el mundo, la misma ciudad Sentido común por Pain, leyendo estoy Para unos hombres una intensa, una loca soy Quieres una revolución y yo una revelación Así que escucha mi declaración Tenemos como evidentes verdades Todos somos creados iguales Mira a tu alrededor Mira la dicha de poder estar vivos hoy Mi historia está pasando en Manhattan Y pasa que estamos en la cruz del mundo En el mundo, la misma ciudad En el mundo, la misma ciudad Bien, bien Angélica Bien, bien Eliza Y bien, bien Hermanas Kainer Bien, bien Buscamos mentes que trabajen Bien, bien Hey, bien, bien Hey, bien, bien Bien, bien En el mundo, la mejor del mundo La misma ciudad En el mundo, la misma ciudad En el mundo, la misma ciudad Y en el mundo, la misma ciudad Gracias por ver el video.